¡Eh! ¡Eh! Es como el chino en el barrio me cogero Es concibado por aquí, no hay nada que ver Si vaya, no hay nada que ver Ella es difícil, ella y yo me leen Algo el canto de ver Y me miraba con el barrio La casa de esa lisa No hay nada que ver ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! Se pade bien el trinco, no me suena Se pade bien el trinco, no me suena Se pade bien la belleza, no me suena Se pade bien la belleza, no me suena Se pade bien el trinco, 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 no me suena Que hiciste que otra vez crequé Y tu 파�ancelio va a votar Y con tu cuerpo ni la jamás fui Regaló el amor de ti Y con tu amor de ti Y tu esposa se creí de ti No nos vamos a huir ¡Ni lo sabes! ¡Ni y,i,i! ¡Ni de amor! ¡Ni un placer, no se me arruinará! ¡Y con el puto, no se me arruinará! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni! Es donde se podía hacerse el sol, no digo mi amor, no sé si, no me lo sé, 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 no me lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!